Respondiendo a una acción de tutela, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que independientemente del tipo de contrato que tenga una mujer en estado de embarazo, esta no puede ser despedida sin justa causa. En este fallo analizó el caso específico de una mujer embarazada que fue despedida por el cierre del convenio entre una cooperativa laboral y la clínica Los Fundadores de Bogotá. La garantía de la estabilidad laboral reforzada para mujeres gestantes y lactantes se aplica en todos los tipos de vínculo laboral, que es irrelevante si se trata de un contrato de trabajo a término fijo, indefinido, por obra o labor determinada o a través de una cooperativa de trabajo asociado, pues el objetivo de la figura es proteger los derechos de la madre gestante. Además, la Sala expresó que el despido del accionante fue ineficaz, tomando por válidas las pruebas de la mujer en las que alegaba la no existencia de un acta firmada por un inspector del Ministerio de Trabajo que avalara su desvinculación del cargo. Las mujeres celebraron la decisión. Me parece muy bueno, además que era una legislación que hace rato estaríamos esperando y qué bien que estén promocionando esto por los derechos de las mujeres. Una seguridad jurídica que permite que las familias tengan como una estabilidad económica por lo menos durante cierto tiempo. Adicionalmente, el alto tribunal ordenó el reintegro inmediato de la mujer a unas funciones iguales o mejores a su anterior condición de secretaria, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde su despido el 30 de junio de 2018 hasta la fecha y la concesión de su respectiva licencia de maternidad. Rafael Aristizábal, Cable Noticias.